¡Suscríbete al canal! Estos niños, especialmente hoy en este día, que es el Día de Reyes, nosotros poder regalarles un juguete y ver su cara de felicidad, eso me pone muy contento. Gracias a Dios ya estoy entrenando al parejo del equipo, ya me reintegré con todo el grupo a las disposiciones del profe y pues esperemos estar ahí en la primera fecha, si no en la segunda. Sí, por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier invitación para aportar con alguna sonrisa, con alguna generosidad. Sí, a uno lo deja con muchas ganas de disfrutar a los sobrinos, de disfrutar las cosas buenas que tiene, viendo que hay mucha gente que le falta una sonrisa, un apoyo. Así que para lo que necesiten, ahí corre camino va a estar.